hola chicas chicos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy les quiero compartir cómo está la situación económica acá en turquía lamentablemente no tengo buenas noticias ya que semanas atrás ya casi para un mes el presidente salió a dar el comunicado de que se tenía que cerrar todos los centros de café restaurantes y no iba a haber ninguna atención al público todo tenía que ser por delivery al suceder eso pues muchos turcos y extranjeros incluyendo miami nos hemos quedado sin trabajo pensábamos pensábamos que solamente iba a ser por semanas no porque estaba habiendo lamentablemente un crecimiento de lo que es contagiados y por eso que el presidente tomó esa decisión pero ya hoy conversé con varios mis amistades y pues me dijeron que será hasta el otro año si es que eso sigue aumentando pues va a ser un tiempo bien bien largo si es que no disminuye los contagiados hoy me llama mi jefa me dice sabes que ana lamentablemente pues no me está saliendo cuenta el tema del servicio por delivery pues ya no se va a poder trabajar se va a cerrar muchos están cerrando sus negocios los restaurantes que son más visitados no hay nadie miren esto también está cerrado este restaurante también está cerrado todo está cerrado como les dije ahí hay otro restaurante también está cerrado nadie está trabajando y hoy es un día que pues lo normal es que haya personas bastante acá están cerrando sus negocios porque no les está conveniendo ya que también no se puede salir ni sábados ni domingos está prohibido nos tenemos que quedar en casa y solamente se puede salir de lunes a viernes pero también de cierta hora hasta cierta hora de la noche porque si sale mucho más tarde pasando las 8 de la noche pues te ponen una multa y ya han puesto multas la multa bien elevada y pues por eso que ya nadie sale estamos pensando qué hacer porque no es tan solo eso también el precio está muy caro lo que son el arroz el azúcar todos los precios están muy elevados y aparte de eso de que está muy elevado el sueldo el sueldo ya no alcanza la lira ya es nada ahorita no está alcanzando muchos están quejando hace días días atrás hubo una reunión entre amistades y pues hablaban no de que muchos quieren ir a otros países porque acá ya no le está conveniendo lo que es el tema de vivir acá en turquía me preguntaron si es que podían ir a perú les dije que la situación también estaba igual estaba difícil y pues están buscando a dónde a dónde ir mi esposo gracias a dios está bien él está trabajando pero igual se ve se ve la diferencia no que no hay mucho trabajo y pues también eso afecta no yo también estoy pensando en cómo hacer las cosas porque yo desde que llegué a turquía pasaron meses y pues rápido conseguí un trabajo gracias a dios y desde ahí estuve trabajando yo no soy de la persona de que me gusta estar en casa me gusta trabajar y puedes ganando mi propio dinero no y pues ahora a mí me afecta bastante porque no me gusta estar encerrada en casa sin generar ingresos porque también como les dije está caro todo y pues ya no ya no se puede este tener si te quieres dar algo antojito algo pues tienes que esperar o juntar es bien difícil está bien difícil chicos pues eso está afectando como les digo no a muchos no sabemos hasta cuándo será solamente pensamos que iba a ser un mes y pues al parecer esto se va a aumentar hasta el otro año les cuento un poquito a ustedes yo no puedo esperar mucho tiempo no porque no soy como les digo no de estar en casa y sin sin poder ayudar y mi esposo ha visto eso en mí me dice te veo como que caída como que un poco pensativa y les digo que sí que sí porque estoy aburrida no estoy aburrido en casa tengo que hacer siempre he trabajado o estar sin trabajar y esa es la verdad y le dije que sí que esto pasa que yo no le dije yo ya acá no puedo hacer nada para mí ya no hay trabajo así para los turcos no hay trabajo imagínate para mí no y pues estamos viendo las mejores opciones de repente de repente puede ser que yo vea por otros lados países cercanos puede ser que pueda trabajar estamos viendo estamos buscando las mejores opciones no de cómo salir adelante vamos a ver vamos a esperar hasta este año cómo se dan las cosas quería compartirle a esos chicos cómo están acá las cosas no están nada bien la economía no está bien en turquía muchos quieren salirse de su país muchos están yéndose se han ido ya a alemania otros países ahora lo que pasa es que en el tema de los turcos es bien difícil de repente salir a otros países porque les piden visa no como a mí por ejemplo que yo voy a tal país y no me piden visa solamente mi pasaporte pero a los turcos siempre se le piden visa y si me gustaría ir con mi esposo tiene que tener visa si no tiene visa si es que yo me voy a trabajar a otro país mi esposo tiene que tener visa si no no puede solamente iría yo esperemos que la situación cambie y mejor no ya ha habido choques entre el presidente y él pues el gobernante el alcalde de estambul porque uno salió a decir que no había muchos contagiados y el otro salió a decir que están muriendo cantidad de personas todos los días y ha habido una cosa así no quedará las cosas solamente espero que todo se mejore para todos no y también quiero mandar saludos a singler sea si no me equivoco me dice que sé que no tan solo hay mujeres en mi canal también que hay hombres le mando saludos a él también muchas gracias chicos no me siento tan sola porque ustedes están ahí dejándome sus comentarios dándome bendiciones nos vemos hasta otro vídeo cuídense mucho saludos hasta méxico españa gracias a todos ustedes de verdad bendiciones as m 40 gritando nuevamente nuevamente vamos